Los Pumas de la UNAM podrían sufrir la importante baja de Juan Pablo Vigón para el próximo torneo a perdura 2021 de la Liga MX, debido a que reforzaría a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la negociación estaría casi cerrada, por lo que el conjunto de Andrés Liggini estaría buscando opciones en el mercado para sufrirlo y Kevin Castañeda, extremo del Toluca, habría estado entre las opciones. De acuerdo con la información revelada por Juan Carlos Cartagena en el podcast El Rincón del Diablo, Kevin Castañeda estuvo entre las opciones para salir de Toluca y reforzar a los Pumas de cara a la apertura 2021 de la Liga MX, pero no se habría dado las condiciones para seguir adelante con ese tema y el extremo mexicano se quedaría con los Diablos Rojos del Toluca. Según ESPN, Andrés Liggini tendría la confianza en jugadores jóvenes canteranos del equipo para que ocupen el puesto de Juan Pablo Vigón como Marco García y Amaury García, si es que se confirma su salida a Tigres, además el brasileño Igor Meritao a quien le darían la jerarquía para ser el mandón del mediocampo universitario. Por lo pronto hay otro jugador de los cuales Andrés Liggini puede echar mano para suplir la casi segura de Juan Pablo Vigón que se irá a Tigres, son Leonel López, con el que no contó en el torneo pasado. Kevin Castañeda ha disputado 53 partidos con la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca, en donde ha marcado 12 goles y ha dado 13 asistencias. ¿Y tú? ¿Crees que deberías de salir de Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.